En busca de la verdad, esto es un escándalo que está de primera y nos encontramos en la agencia de nuestro amigo Joselito Mayella, siempre buscando la verdad de lo que pasa, de lo que sucedió anoche en la avenida Pedro Rivera de esta ciudad de La Vega y tenemos al actor principal para no llevarnos lo que dicen en las redes, en la televisión, opiniones interesadas que pueden tergiversar los hechos y por eso nosotros vamos a la fuente y Joselito es un gran amigo de muchos años, un hombre de respeto y de mucho trabajo y he querido venir a hablar contigo Joselito con la verdad, como siempre nos caracterizamos, qué fue lo que sucedió en el día de ayer cuando tú salías de tu empresa a eso de las 9.30 de la noche. Anoche saliendo yo de la oficina, 9 y algo de la noche, camino a mi casa, me encontré una, me encontré un, una, varias patrullas de la policía, andaban haciendo el recorrido de, después del horario de toque de queda, me mandaron a parar, me paré, incluso andaba después del horario de toque de queda y quiero aclarar que el vehículo en que andaba tiene su permiso para transitar después de las 9 de la noche con el vehículo que andaba, andaba con mi permiso pegado en el cristal que puedo transitar después de las 9 de la noche el policía se me acerca, un militar, no sé si guardia o policía, se me acerca el vehículo bajo el cristal me dice que dónde, dónde yo voy, le explico que voy camino a mi casa me dice que si, que me desmonte, me revisa, me desmonto, me revisa, luego se acerca otro militar y le dice, revisen el vehículo, yo me muevo del vehículo, me muevo de donde estoy parado al lado del vehículo para darle paso a que ellos revisen el vehículo el policía que va conmigo, que se monte, y el policía o los policías que me van a acompañar, que se monten y él me manda a desmontar de nuevo, porque él dice que yo no puedo manejar que quien tiene que ir manejando es un policía y ahí yo le aclaro de nuevo que no acepto que nadie me maneje que no voy a dejar que nadie me maneje, que yo voy manejando donde tenga que ir ahí entonces, él lo que manda es, manda a los policías, quítenle la llave le había aclarado que no voy a dejar que nadie me maneje entonces en un momento me sacó de mi cabal y ahí es que yo me siento impotente y me incomodo y me dice cuando me incomodo que no, que no voy a dejar que nadie me maneje él me manda a esposar por último, quiero pedir excusas a la sociedad, al país fue un momento de la cual me dejé provocar porque pensé que andaba por la ley porque andaba con mi permiso ellos quisieron justificar y me hicieron, me hicieron, me provocaron que abierto y aquí que la ley y aquí y aquí y aquí y aquí